La llamada de la paternidad ¿Qué tal están los niños? ¿Cómo son? ¿Se parecen a ti? Espero Ha sido como se ha dicho con un mente de alquiler, ¿verdad Miguel? Adiós ¿Qué tal se portan Miguel? ¿Qué tal se portan? ¿Son buenos? ¿Por qué tú? No voy a contestar a nada No insistas porque voy a dejarme la paternidad en paz Dejadme la en paz Que la goce Eso es, que la disfrutes Gracias A ver si es verdad Gracias Gracias Gracias.